WEPA Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un nuevo juego Que algunos ya habéis visto por algún directo No mirad, que algunos habéis visto por el directo en el otro canal Se llama Pulsar y hoy os traigo una partida en la que vais a descubrir más cosas Aparte de las que estuvimos viendo y disfrutando al Rick y yo en el directo Por aquí debajo tenéis el link para entrar y ver el directo Y si no estáis suscritos, os sabéis que lo tenéis que hacer Hoy vamos a estar por ahí paseándonos por naves y por sitios guays Así que vamos a disfrutar un ratito Y como siempre os digo, si os gusta le podéis dar un like, os podéis suscribir al canal Y si os gusta mucho, 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 mucho y queréis decir a vuestros amigos en plan Hey tú, pasa un vídeo, me mola el rollo del drop Lo dicho, si os gusta lo podéis compartir, nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y hasta pronto Mira, mira el que he montado, mira el que he montado Mira, 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 mira Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Hola, ¿Quieres hablar con ella? Oye, oye Oye, oye 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 Ni no entender que hacen esculturas aquí dentro, tío. Vale, aquí hay más gente. Mira, robo a Zunti. Voy a morir. Mira, aquí hay más cosas. Mira aquí, Kroma, muere como un hombre. Vamos a dar mucha duda esto hoy. Muere como un hombre o vive como un cobarde. Adiós, Pringao. Iniciando salto. En 3, 2, 1. Calculando el salto. No, Kroma. Quiero que te quedas aquí, Rik. Ya le he dado, eh. Ya le he dado, me está cargando el salto eh, te aviso, o vienes o te quedas. Pero pene, que donde está el pará, que no tengo ni idea. Se queda ahí en la nave trincelada. Ya sabemos como se sale. Nos vamos. Muy bien, me voy a mi puesta. A ver si lo haces bien eh. Venga, coge la arma. Ahora. Quiero que todo vaya perfecto. ¿De acuerdo piloto? Si capitán, capitán, si capitán. Así me gusta. ¿Hora estimada de llegar? Eh, un minuto nueve segundos. Perfecto. Hora terrícola. Voy a la zona de mis pares. Muy bien. Lo único que yo es que me lo puedo coger, sabes? Pues, pues, ¿cómo es que? Hemos quedado medio para adelante. Porque tú tienes otro rol. A ver, gracias. Hemos quedado medio para adelante. Vamos. Atento eh. Analizas la situación de cómo estamos, quién hay, quién no hay. Y todo eh. Venga, llegamos eh. Tres, dos, uno. Llegamos. Hostia, tú. ¿Qué es esto? Eh. Vale, vale. Analiza, analiza eh. Eh, ¿qué tal Alrick si no te cargas en la nave? Digo, oye eh, plantea. Eh, 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 eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sepas. Sale de aquí. No lo ha metido de miedo. ¡No lo ha metido de miedo! Sale de aquí Alrick. ¿Qué haces? Y no. Que lo están, me están pegando. Eso tiene que servir para algo eh. Sí, para que lo revienten. No, 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 no. Porque no. Mira, 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 mira. ¿Qué, ah? ¿Qué otra? ¿Qué es la otra que nos atacan? ¿Cuál? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Dime cuál. Esa. Esa. La que está al lado. La perillita. Sí, yo creo que es que hay un momento sin permiso o algo así. Ahora. Ahora. Es que tienes que cuadrar lo justo. Si no, no vamos. Entramos, eh. Estamos, estamos, eh. Estoy intentando localizar. Nos atacan, nos atacan de la parte... Gira, gira, gira. Parte de abajo, parte de abajo, gira. Posición. Y... Le tengo, le tengo. Para, 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 para. Necesito que gires un poco más hacia abajo. Vale, listo, listo, listo. No le muevas, no le muevas. Está cargando, eh. Si le das al motor, pierdes energía. Vale, guay. Alrick, necesito que gires. Alrick, gira. Al revés, al revés. Ya es tonterísimo. Alrick, al revés. Nada más, se está haciendo para arriba. Te quiero que se está haciendo para arriba, que lo va a tener así mejor. Mira. Ahora. Así lo va a tener con más posición. ¿Lo ves? Vale. Todo tuyo. Pfff, estamos destrozados, eh. Sigue girando, sigue girando. Sigue girando, Alrick. Más, más, más. Lo intento. Estamos muy jodidos, eh. Buah, estamos... Alrick, al revés, al revés. Sobre ti mismo. Al revés, no. Al revés, al revés. Al revés. Al revés. Alrick, al revés, coño. Vale, para, para, para. Hostia, le da una mierda con este. Vale, vale, no muevas el motor, eh. No, voy a hacer que los sistemas estén al escudo, al máximo. Vale, vale. Pon los escudos, pon los escudos. Escudos al máximo. Pfff, nos queda un telediario, eh. Se acabó. He, he puesto la escuda al máximo, eh. ¿Sabes que nos quedamos? Si da igual, si es que no vamos a salir de aquí, Alrick. Voy a intentar huir. Vete girando. Vete girando. Girando, por aquí no. Uy, he equivado, no he equivado. Hostia, venga. Ah, si no puedo disparar al Rick. Aguanta. Nos ha jodido el escudo otra vez, eh. Vete, vete. Jodidísimos. No tengo angulo, tío. No tengo angulo. El que intenta huir. EL QUE INTENTA. Jajajaja. Intenta huir, dice. A donde intentas huir. Dios, qué triste, tío, qué triste somos Somos malísimos, tío